¿Qué es la licenciatura en Biotecnología y Biología Molecular? Estamos festejando, como decís, los 20 años de la aprobación o de la puesta en marcha de una carrera que es la licenciatura en Biotecnología y Biología Molecular, que se dicta en exactas. Es una actividad que se organizó desde un grupo de estudiantes, de graduados, egresados y egresadas, de docentes de la facultad, porque, bueno, es una carrera que en 20 años ha tenido un desarrollo sumamente importante, no solamente como carrera de grado, sino también en actividades de investigación científica, de extensión universitaria. En la facultad tenemos una carrera que tiene un crecimiento sostenido en el número de estudiantes, pero también una cantidad de grupos de investigación. Bueno, es una temática que en el mundo es importante, no solamente en investigación científica, sino también en aplicada, en salud, en agro, en un montón de áreas, y por eso es tan importante y creemos que es una de las carreras insignias de esta facultad. Estamos empezando la jornada y justamente esta mañana un poco tiene que ver con recordar cómo se origina, cómo fueron las discusiones, y decíamos justamente eso. Yo para mí fue, en el 2000, estábamos en épocas difíciles saliendo de la década del 90, y sin embargo hubo una visión estratégica de institución generosa porque implicó esos cambios de estudios, de carreras nuevas que tienen, que movilizan internamente. Creo que ahí vale la pena también unirlo a este presente y mucho debate, mucha discusión en la comunidad y esto, pensar en el desarrollo de un país, creo que las carreras universitarias tienen que ver con un modelo de país y en ese entonces se apostó al desarrollo de la ciencia, la tecnología, con esta nueva disciplina, pero por supuesto en una universidad pública abierta, inclusiva, y que tiene políticas académicas para incrementar y, como decíamos también, siempre nos pone contentos que nos elijan y que nos elijan en esta carrera y en otras, pero en esta especialmente. Estamos súper felices de que se cumplen estos 20 años. Yo empecé como bioquímica la carrera y ya en el año 92, y ya en ese momento se empezaba a hablar de que iba a haber una nueva carrera que se llamara biotecnología para todos los que quisiéramos hacer ciencia e investigación, que en realidad, eso era lo que se planteaba en ese momento, después se amplió, ahora hay mucha salida laboral e industrias, pero en realidad era el fuerte de esta facultad, pero bueno, para los que no nos interesaba tanto la parte clínica, nos parecía la panacea algo hermoso que existiera una carrera así. Fueron muchos años de discusiones de cómo mejorar la enseñanza, cómo mejorar la carrera, qué era lo importante, para qué queríamos nuestros egresados, que se plasmaron en el 2002 cuando finalmente se creó la carrera y se aceptó, y bueno, ya llevamos 20 años de este trabajo. Si yo tengo que decir, el crecimiento de la biotecnología y de la carrera en sí ha sido exponencial. A mí, que soy docente, me impresiona el nivel de nuestros egresados, en muchas circunstancias, en los conocimientos teóricos y prácticos de la biotecnología, la biología molecular y cómo se produce un cambio continuo. Por lo tanto, los profesores tenemos que estar continuamente estudiando, ya que es una rama de la ciencia donde todos los años hay novedades importantísimas. Uno ya no se puede quedar con lo que dice el libro, tiene que recurrir a las fuentes de bibliografía más modernas. ¡Gracias!